El 20 de noviembre de 1910 da comienzo al conflicto armado en México, conocido como la Revolución Mexicana. También es conocido como el acontecimiento político y social más importante del siglo XX. Veamos si los ciudadanos saben que se celebra el 20 de noviembre. Pues el día de la independencia, ¿no? Es el día de la Revolución Mexicana. No sé. No sé. Revolución, el 20 de noviembre, el día festivo. No sé qué se festeja. La Revolución Mexicana. ¿Qué es el día de la Revolución Mexicana? No sé. Hay que poner parte de la historia de México porque los niños no aprenden nada de historia, ¿verdad? Ya no saben ni quién es Benito Juárez, no saben quién es Miguel Hidalgo, los niños héroes. La actualidad pues ya nada de eso. ¿Qué les recomiendan? Que se vuelva a poner en los libros para que los niños lean. ¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Como pudieron ver y escuchar, algunos ciudadanos sí saben que se celebra el 20 de noviembre y otros no. Seguimos con la programación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!